Hay una teoría sobre embrujos llamada apariciones en el lecho de muerte. Después de que alguien muere, visita a la familia. Ese puede ser el caso del hijo pequeño de Mary Katz, una mamá de Texas que, en 2017, observó una actividad extraña en su monitor. Suena como si un hombre estuviera haciendo como pum pum. Se lo mandé a mi cuñada y le dije, no sé qué pienses de esto, pero mira, esto sucedió. Solo quise mostrártelo y su respuesta fue, no puede ser, papá les hacía ese sonido a los bebés. Se suele pensar que los bebés y los animales pueden ver espíritus, aún no asimilan su entorno. No están integrados al mundo ni cerrados a todo lo que los adultos están. Sin duda hay una correlación entre los niños y la actividad fantasmal. He recibido informes sobre niños que afirman ver entidades en su casa y hasta describen a los bisabuelos fallecidos, a lo que sería imposible a menos que los conocieran. Y en la mayoría de los casos no es así. Estas cámaras no solo captan fantasmas y espectros. En otra ocasión, los papás de un bebé llamado Connor grabaron un fenómeno perturbador una noche de 2016. Las imágenes se hicieron virales en todo el mundo. Parece como si una fuerza invisible sostuviera al niño en la orilla. Creo que es algo muy real. Lo que le suma un toque espeluznante son los gritos aterradores del niño. Primero me habría asegurado de que el bebé estuviera bien y quizás me habría asustado. Y tal vez pondría un medidor de CEM o grabaciones de voz por si acaso. Desde el principio llora y grita a todo pulmón mientras se sube. Como si él estuviera consciente de lo que está ahí. Podría ser la entidad materna que evita que el bebé se caiga de su cuna. Y lo empuja de mala gana de vuelta a su cuna por seguridad. Pero, ¿cómo fue para los padres de Connor presenciar esta actividad? Me llamo Chuck Boot. Soy el papá de Connor. No vimos el video en el momento que sucedió, sino a la mañana siguiente. Como padre, es difícil de ver. Porque sabes que tu hijo pudo haberse lastimado. Sin duda, esos fueron los peores gritos que haya escuchado. No sé cómo pudo subirse a la cuna. Si fue el equilibrio, si fueron alienígenas, si fue actividad paranormal. Yo no lo sé. Solo sé que lo hizo y fue espeluznante y aterrador. No ha vuelto a ser algo así. Al otro día lo pusimos en una cama para niños para que no ocurriera algo de nuevo. Puede que Connor esté bien y no esté poseído, pero los padres deben poner más atención a los monitores. Empezó una noche cualquiera durante su turno nocturno, cuando era guardia de seguridad en un asilo de ancianos. Hola, me llamo Jay Brown. Llevo trabajando cuatro años como guardia de seguridad. Observen bien la alfombra frente al escritorio. Fue una locura. Cuando lo vi tan cerca de mí por primera vez, pensé, no. Ahora véanlo en cámara lenta. Un espíritu parece deslizarse a través de la alfombra en la entrada del lugar, justo enfrente de la recepción. Sin creer lo que vieron sus ojos, Jay revisó la cámara de seguridad solo para confirmar lo que acababa de ver. Y dio su opinión al respecto. Miren eso, vieja. Vi esa p***. Miren, vi esa p***. Y luego desapareció por el escritorio. Pensé, bien, bien. Revisé la cámara y pensé, voy a calmarme. Voy a calmarme. Rara vez se ve una reacción tan auténtica en este tipo de videos, sobre todo en un video de seguridad. Lo interesante de esto es que no lo vio al revisarlo, sino al momento. Lo vi a través de las cámaras de seguridad y con mis propios ojos. Pensé, bueno, esto es muy interesante. Quise decirle a la cámara, ¿vieron esa p***? ¿Vieron esa p***? Díganme, ¿vieron lo que yo vi? Increíblemente, no fue el último encuentro fantasmal de Jay. No por ahora. Unos días después, vio al fantasma de nuevo y reaccionó como se debe. M*** decidió mostrarse otra vez. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Era más débil. Y lo miré diciendo, bien, bien. Dudeé un poco, pero le aventé algo, porque no sabía qué hacer. El movimiento es repetitivo. Es algo que ha sido documentado por personas de lo paranormal durante años. Una de las teorías es que repiten una acción que realizaron en vida. Como si el espíritu estuviera atrapado en un bucle de cinta sin fin en el tiempo. Miren, ahí estoy diciendo, p***as, como, ¿por qué siempre a mí? Entonces me puse a rezar. Empecé a rezar diciendo, no sé quién es o qué es, pero que me deje en paz. Pero cuando el fantasma decidió aparecer por tercera vez, Jay había decidido hacer las paces con él. Lo volví a ver. Bueno, miren, viene de... Miren, ahí está, lo veo. El monstruo de Monta, que es uno de los críptidos más famosos, y fue descubierto recientemente. Muchos debatieron por meses si el monstruo de Monta, que era un críptido no descubierto, que por fin veía la luz del día. Pero su cuerpo desapareció misteriosamente antes de que los científicos pudieran examinarlo. Y nunca se resolvió el debate de su existencia. Pero aún no termina la historia. En el verano de 2016, una pareja que caminaba cerca de la playa donde encontraron al primero, se tropezó con un cadáver similar al de la criatura de 2008, que provocó el escándalo sobre la existencia del monstruo de Monta. Nos encontramos con esta... cosa. Se parece al monstruo de Monta. Similar al primer monstruo de Monta, Este espécimen grotesco parecía tener patas palmeadas de ave, pelo de mapache y dientes caninos afilados. Tiene un aspecto horrible, y es difícil decir que no se trata de otra criatura que el monstruo de Monta. Está hinchado y parece que fue arrastrado al mar y tiene marcas de mordidas. Ver el cadáver de esta cosa es aterrador, como si estuviera vivo y viniera hacia mí con esos dientes y garras. Pensé que era un perro, pero si lo miras bien no puede ser, porque su rostro es tan... se parece al monstruo de Monta. Es exactamente igual. Lo que me llama la atención de este video es que hay una diferencia entre la mandíbula del monstruo original y la del nuevo. En el original la boca parece un pico, y en este se ven unos caninos muy pronunciados. Eso fue lo que me llamó la atención. La diferencia fueron sus caninos. ¡Qué horror! Huele a r*****. No sé qué es esto. ¿De dónde viene esta nueva criatura? Con más del 80% del océano sin descubrir, muchos creen que podría venir de las profundidades y acaba de llegar a las costas. Se especula que si hay críptidos, es posible que vivan en el océano. Y veremos cada vez más y más de estas criaturas debido a la contaminación y también al cambio climático. Muy bien. Si no saben de mí en un tiempo, será porque el gobierno me llevó a Plomayland a matarme. A lo que se refiere es al Centro de Enfermedades Animales, una isla en alta mar que por décadas ha estado llena de teorías conspirativas sobre experimentos secretos. Es una gran coincidencia que el Centro de Enfermedades Animales esté justo al norte de Montag. Para el público, la cercanía de esta instalación agregó otro nivel de terror a la historia del monstruo de Montag. Hay rumores de que los experimentos de esa isla se extendieron y llegaron hasta las costas de Nueva York, lo que dio como resultado al monstruo de Montag y tal vez a esta criatura. ¿Qué más hay ahí? ¿Qué más se están probando? ¿Qué están creando? ¿Es cosa de la cultura pop popular? Pero Godzilla se creó por nuestras pruebas nucleares. ¿Somos parte de esto o es algo preexistente? Entonces, ¿esta criatura fue un experimento que trató de escapar de los laboratorios de Plomayland? ¿O acaso es el espécimen de algún críptido oculto en Montag que otra vez emergió de las sombras? Sea lo que sea, el misterio del monstruo de Montag sigue vivo. El misterio del monstruo 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 del mon